Para el año 2020, donde deberíamos trabajar es precisamente en eliminar esta incertidumbre en las familias, en los clientes. Es decir, necesitaríamos unas políticas de movilidad, un plan de movilidad homogéneo para todo el territorio nacional que diera certidumbre a los usuarios al respecto de cuáles van a ser las restricciones a los vehículos, qué beneficios tienen unos vehículos sobre otros, cómo funcionan las etiquetas de la DGT respecto de si puedes circular o no puedes circular, un marco general para que los usuarios tuvieran claro cómo van a circular a partir de ahora. Y luego se necesitaría un plan de renovación del parque porque no podemos luchar contra el cambio climático y la contaminación con un parque tan envejecido, con una edad media de más de 12 años, cuando cualquier vehículo nuevo supone una reducción de emisiones de CO2 del 30% y de NOx y partículas, que es la contaminación de las ciudades, de más del 80%, cualquier vehículo nuevo respecto de uno de más de 10 años ya es muchísimo más eficiente y muchísimo más limpio. Entonces, hay que sacar los vehículos más viejos de las carreteras. Y por otro lado, para estimular de verdad los vehículos cero emisiones se necesita un plan de estímulos a la compra, porque hay un gap de precio todavía y una diferencia de precio que se puede facilitar a través de estímulos a la compra, de planes de ayuda y, sobre todo, una estrategia nacional de implantación de infraestructuras de recarga. Se necesitan puntos de recarga, muchísimos más, para que un usuario que no tiene una plaza de garaje donde pueda instalar su punto de recarga pueda acceder a uno público o en autovías y autopistas haya puntos de recarga rápida para que se puedan hacer viajes. ¡Gracias! ¡Gracias!